¡Gracias! 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 Toquemos let's play No te estreses, ok, mi rey Toquemos el sol Oigamos el sonido del silencio No florezca a tu alrededor Y nunca se pierda tu flow De ritmo te doy la pasión Tu cadera en rotación A ti pura cosa bonita Alegría te haga visita Con buena intención e inspiración Que tenga tu atención Venga Solo quiero que la goces Que la pal cosa destroces Sabrosura contagiarte Si estás darche iluminarte Solo quiero que esta música Acaricie como el viento Te caliente como el sol Y te sepa melocotón Melocotón Toquemos let's play Déjalo fluir Que todo va a estar bien Toquemos el mío A la buena energía Dile sí No tiene que ser un hit Solo contigo hacer click Ser número uno Ser número uno no es mi ambición Quiero un huequito en tu corazón Porque yo solo quiero que la goces Que la pal cosa destroces Sabrosura contagiarte Si estás darche iluminarte Solo quiero que esta música Acaricie como el viento Te caliente como el sol Que te sepa melocotón Melocotón Solo quiero que esta rima Sea dulce como almibar Y que cuando haya caídas Música de salvavidas Solo quiero que esta rima Sea dulce como almibar Y que cuando haya caídas Música de salvavidas Solo quiero que compongamos juntos Una melodía simple Un coro que alivie Las velas que guardas en el fondo Y me sientas libre Libre Y que borre Que borre Que borre Cada lagrimita Y cada dolor Y que borre Que borre Que borre Levanta Los corazones Solo quiero que la goces Que el aval nos ha destrocé Vuelan, vuelan, vuelan Vuelan Como el express Solo quiero que esta música Acaricie como el viento Vuelan Y vuelan 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 ¡Gracias!